señores nosotros tenemos que aprender de los países desarrollados cómo es posible que hoy de que haciendo impresión en la fábrica de tabaco día de día de turismo hay cuatro barcos con alma larga la politud eso increíble esa la autoridad de aquí tienen que pensar los países modernos disque impresionando va en el cigarro y ustedes saben lo que es asustando los turistas con alma larga miren esto miren eso miren